Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario, la última semana del tiempo ordinario. Este domingo comenzaremos nuestro nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Hoy el Evangelio nos presenta esta viuda que en el arca de las ofrendas colocó todo lo que tenía para vivir. Y Jesús se admira de ella, porque mientras los demás daban sobras, ella lo dio todo. Ella lo dio todo. Y Dios lo ha dado todo. Dios nos dio a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Y espera también de nosotros, no las sobras, sino todo lo que tenemos para vivir. Despojarnos de todo. Confiar en Él. Y ese despojarnos de todo también es poner en manos del Señor lo que no está bien en nuestra vida. Hasta aquellas cosas que creemos que nos da vida, pero que nos dañan. Y cada uno sabrá qué cosa sabe que le está haciendo mal y le ha costado soltar. Y que cree que al soltarla, su vida no será igual. Y será así, no será igual, pero será mejor. El Papa Benedicto decía, Dios no quita nada, pero lo da todo. Que estos días sean días de reflexión para que este nuevo año litúrgico que vamos a vivir sea verdaderamente un nuevo año lleno de la gracia de Dios. Lleno de la gracia, del amor de Dios. Dios no quita nada, pero lo da todo. No le demos nuestras sobras. Dios no espera nuestras sobras. Dios no nos da sobras. Él nos da lo mejor. Confiemos en Él. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¡Feliz día! ¡Fuerte abrazo!